Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre levoco Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada ¡Muyo! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre levoco Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Tanto pa' de ver y 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 ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo llevo su recuerdo ay dios mio ya estoy cansado de este trabajo tu como te sientes la verdad igual tu te sientes igual la verdad la verdad hey que pasa que pasa dice tengo un verso para una canción nomas que humilde opinión no dice mi 45 con mi pistola fajada al cinto dos cargadores espérame espérame como se escucha esa parte parece que esta quedando bien el verso esta quedando bien el verso ok se escucha muy bien lo vas a seguir dando la viada espérame que va a estar el chilo ahorita cuando termine tu crees que te va a cantar ay diosito santo como ve cantan mejor los buu una noche esos que salen la noche que le hacen buu buu hijita aj no ay diosito santo ay solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Oye! ¡Sorodazos para el niño de las sandalias! ¡Ay no me apreco, ay mi Dios, viejo! La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Arriba las tóxicas Bueno mi copacarín Pero pa' que se canse ¡Uh! ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás A las cocas Fierro Áneme De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos Áneme Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Es una guerra En el amor Defiendo Lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Voy a tenerte Demorabas con lo que decías Tenerte de nuevo Mi fantasía Mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Dime que sí Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta a la otra Sacaré lo que me estorba De mi mente En las historias Hoy sus besos Se me borran Y sus ojos No verán Ni una lágrima Rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida De tu vida El número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor Nada encontrar Me va a buscar En un futuro Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brinda la vida Los disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente Mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voy a ocupar Los males Me los quita Aunque no soy hombre De pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Casi nada Hay nomás chavalada Cuidado Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrecen No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto Aquí traigo a sacudita Siempre le voy a ocupar Los males Me los quita Aunque no soy hombre De pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gozan mucho Las hembras Han sido tantas Que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones Y échale compadre Pero que tanto es tantito, tanto pa' de ver ¡Venga Marrake! ¡Venga Marrake! ¡Hey! Adelante ¿Dónde en Chicago estabas? Yo aquí estoy tomando No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me querías ir Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a cargar ¡No, no! Lo sé yo ¿Alguien? ¿Alguien? Quiero que espérame con nada, me voy a preguntar a la falta. Me voy a conocer con un tema porque las cuatro de la mañana. ¡Vamos! Pero que tanto es tantito una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Yo tengo necesidades de mendigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades. Y arriba o de abajo yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Ay Dios mío, ya estoy cansado de este trabajo. ¿Tú cómo te sientes? La verdad. Igual. ¿Tú te sientes igual? Cansado. La verdad, la verdad. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, tengo un verso para una canción, nada más que, humilde opinión, ¿no? Dice, mi 45 con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores. Dice, espérame, espérame, ¿cómo se escucha esa parte? No, 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 parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso. Ok, se escucha muy bien. Bueno, lo vamos a seguir dando la viada. Espérate que va a estar tranquilo, ahorita cuando termine. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo. ¿Cómo ves? Canta mejor los bu's una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu. Ay Diosito santo. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer. Tenga claro lo que das, eso recibes, no me busques, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido, solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo al cien. Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble. Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino. Te daba mi vida, y te valió madre, cuando más te amaba. Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar. Y no te imaginas, ya la grande echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera, o hasta que me mates. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazóncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas, que a la gran te echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. Hasta que, o hasta que, o hasta que, o hasta donde mamacita, o hasta que me mates. Y no te imaginas, que a la gran teña, o hasta que te muera. Y no te imaginas, que a la gran teña, o hasta que me mates. Y no te imaginas, que a la gran teña, o hasta que me mames. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Lo disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como muleto, aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago, como a los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrecen, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como muleto, aquí traigo a sacuditas Siempre lo hago, yo pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones ¡A מה y el chile compare! ¡Zoom! Pero que tanto es tantito, tanto no pa' de ir. No puedo conocer por un tema porque las cuatro de la mañana. Y no he llegado a mi casa, que así me estará acordando, pues mi Madrecita Santa. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades. Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos, de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Ay Dios mío, ya estoy cansado de este trabajo. ¿Tú cómo te sientes? La verdad. Igual. ¿Tú te sientes igual? Cansado. La verdad, la verdad. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vacha, espérame. Dice, tengo un verso para una canción. Nomás que, humilde opinión, ¿no? Dice, mi 45 con mi pistola, fajada al cinto. Dos cargadores. Espérame. Espérame. ¿Cómo se escucha esa parte, nomás? No, no, no. Ay, jesus. Parece que está quedando bien el verso. Está quedando bien el verso. Ok. Se escucha muy bien. Bueno, lo vas a seguir dando la viada. Espérame que va a estar el chilo. Ahorita cuando termine. Ey, güey. Siéntate. Siéntate. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche, güey. Esos son los que salen a la noche, que le hacen buh, buh. Jijijo. Ay, Diosito santo. Ay, güey. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer. Tenga en claro lo que das, eso recibes. No me busques, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido. Solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al ser. Padrecita, le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Oye! La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita, le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! ¡Arriba las tóxicas! ¡Bueno, mi copa cariño! ¡Pero pa' que se canse! ¡Cuida! ¡Y puro grupo firme! Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble. Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino. Te daba mi vida, y te valió madre, cuando más te amaba. Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, y tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenar. Y no te imaginas, ya la grande echaste, que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera, o hasta que me mates. ¡Y puro grupo firme! Así suena mi compa Karin León. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas, que a la gran te echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. Hasta que, o hasta que, o hasta que, o hasta donde mamacita, o hasta que me mates. Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Oh, quiero comerte yo todos los días. Me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo es mi fantasía. Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea, pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Te escribí un poema para enamorarte Dime que sí, dime que sí Dime que sí, voy a tenerte Música ¡Suscríbete al canal! Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hora, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Acucha Más the Me a llorar Mi lleme Mi lleme A llorar Mi lleme Just el Toda Di Tu Buenos Toda Lle eher Am antique Me Y T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!